Ya es el momento del bloque futbolero, tenemos los resultados de la primera nacional y también de la de la primera nacional y de la liga profesional de fútbol, la fecha 2, la primera nacional es la fecha 16, el sábado ya empieza la fecha 17 y hay buenos partidos para mirar, vamos a primero la liga profesional, vamos a la primera división del fútbol argentino, vamos a repasar lo de ayer, Estudiantes de la Plata 2, Riestra 0, Racing 3, Argentino Junior 0, Central 1, Tigre 1, Tigre que no levanta cabeza, directamente estaría entrando en zona de descenso, pero bueno, vamos a seguir. Primero nacional, se completó la fecha, San Martín de Tucumán 2, Patronato 0, Mitre y Santiago del Estero, Granda Rové, Mitre ganó 1 a 0 desde el Granda Rové, Santiago del Estero, en la liga profesional falta jugar Belis Nunes, esta noche a las 21 horas, mañana juega Copa Argentina Temporal River Play, los 6 sábados del final, ayer jugó Nuevo Chicago 3, Ferro 1, esta es la primera nacional, se ha completado la fecha. Vamos a las posiciones de la primera nacional, zona A, San Martín de San Juan 30, segundo San Martín de Tucumán 29, tercero Estudiantes de Buenos Aires 28, Quilmes 27, San Miguel 25, Olgois 23, Gimnasia de Cucú 21, Agropecuario 20, el equipo del campo, vamos a la zona B, Colón de Santa Fe 34, Defensor de Belgrano 30, San Telmo 30, Aldo Ciri 28, Estudiantes de Río Cuarto 27, Nuevo de Chicago 27, Atlanta 25, y Gimnasia de Ciro de Salta 24. Vamos a seguir, no sé si se escuchó la música, vamos a terminar esto, tenemos, sí, ahí está, primera división tenemos ahora, la primera división, los puntajes, puntero River, puntero también Talleres, puntero también, Estudiantes de la Plata, sí, estudiantes de Río Cuarto, Racing con 4, gimnasia, Racing 4 puntos, gimnasia de la Plata 4, Huracán 4, Independiente de la Guardia 4, Instituto 4, Barraca Central 4, Unión 4, Nunes 3, Boca 3, los principales puestos en el fútbol de la primera división de Argentina, está muy bueno, está, está, hay tres punteros en la primera división del fútbol, te decía que hay partidos interesantes, mañana lo vamos a decir, pero bueno, hasta aquí el bloque futbolero, no tengo más nada que decir, espero que les haya gustado este bloque, hoy es muy cortito, bueno, nos vemos mañana, que Dios los bendiga, bendiciones.